Origen de las cónicas El matemático griego Menekmó descubrió estas curvas y fue el matemático griego Apolonio de Perga el primero en estudiar detalladamente las curvas cónicas y encontrar la propiedad plana que las definía. Apolonio descubrió que las cónicas se podían clasificar en tres tipos a lo que dio el nombre de elipses, hipérbolas y parábolas. En el siglo XVI, el filósofo y matemático René Descartes desarrolló un método para relacionar las curvas con ecuaciones. Este método es la llamada geometría analítica. En la geometría analítica, las curvas cónicas se pueden representar por ecuaciones de segundo grado en las variables X e Y. El resultado más sorprendente de la geometría analítica es que todas las ecuaciones de segundo grado en dos variables representan secciones cónicas. Esto se lo debemos a Jan de Witt. Sin lugar a dudas, las cónicas son las curvas más importantes que la geometría ofrece a la física. Por ejemplo, las propiedades de reflexión son de gran utilidad en la óptica. Pero sin duda, lo que las hace más importantes en la física es el hecho de que las órbitas de los planetas alrededor del Sol sean elipses. Y que más aún, la trayectoria de cualquier cuerpo sometido a una fuerza gravitatoria es una curva cónica. El astrónomo alemán Johann Kepler descubrió que las órbitas de los planetas alrededor del Sol son elipses que tienen al Sol como uno de sus focos. Más tarde, el célebre matemático y físico inglés Isaac Newton demostró que la órbita de un cuerpo alrededor de una fuerza de tipo gravitatorio es siempre una curva cónica. Origen de los nombres Apolónio aplicó las palabras elipsis, hipérbola y parábola en un contexto nuevo, utilizándolas como nombres para las secciones cónicas. Elipsis, por ejemplo, significa una deficiencia y se utilizaba cuando un rectángulo dado debía aplicarse a un segmento dado y resultaba escaso en un cuadrado u otra figura dada. Hipérbola significa avanzar más allá y se adoptó para el caso en que el área accedía al segmento dado. Parábola significaba colocar al lado y indicaba que no había ni deficiencia ni exceso. Clasificación y construcción de las cónicas Las cónicas son curvas planas obtenidas mediante la intersección de un cono con un plano. El ángulo que forma el plano y el eje del cono, comparado con el ángulo que forma el eje y la generatriz del cono, determina las distintas clases de cónicas. Para mejor entendimiento, se realizará una actividad en donde podamos representar las diferentes cónicas con sus respectivos cortes. Para esto necesitamos un reloj de arena, un láser y una habitación oscura. Si atravesamos con la luz del láser, el reloj de arena, en esta dirección, estaríamos representando la circunferencia. Una circunferencia es una curva plana y cerrada donde todos sus puntos están a igual distancia del centro. Esta se forma al cortar la sección cónica en este sentido, como se puede apreciar en estas imágenes. Al atravesar el reloj con el láser en esta dirección, formaríamos la elipse. Una elipse es el lugar geométrico de un punto que se mueve en un plano de tal manera que la suma de sus distancias a dos puntos fijos de este plano siempre sea igual a una constante, mayor que la distancia entre dos puntos, como se muestra aquí. En este caso, al traspasar la luz en este sentido, representaríamos la parábola. Una parábola es una curva con dos brazos abiertos cada vez más, simétrica con respecto a la recta que pasa por el foco y perpendicular a la directriz. Esta recta se llama eje de simetría y el punto donde esta recta intersecta la parábola se llama vértice, como se ilustra en la imagen. Y por último, este rayo de luz formaría el corte de una de las ramas de la hipérbola. Una hipérbola es una sección cónica, una curva abierta de dos ramas obtenida al cortar un cono recto por un plano oblicuo al eje de simetría, como observamos aquí. ¡Gracias! ¡Gracias!